Yo tercero, ha faltado un poquito Berlín que se complicó y Agustín, pero en promedio estuvimos bien, estamos contentos con lo que hicimos y bueno, esperar mañana en la carrera a ver cómo estamos. Qué fin de semana, distinto, ¿no? Raro si se quiere esto de venir a una pista nueva, a otro país y después en cada salida a girar, encontrarse con un circuito de una traza diferente. El circuito me gustó mucho, el trazado del circuito es hermoso, me parece difícil para cerrar vueltas rápidas, técnico, tiene muchas complicaciones que lo hacen interesante y desafiante para un piloto. Después tiene cosas de obra que faltan terminar, pianos, banquinas descalzadas, tierra suelta, hay muchas cosas para mejorar ese tipo, pero el trazado es muy lindo. ¿Cómo lo imaginás en pelotón, en carrera? Porque nadie tiene esa referencia todavía. La verdad que lo imagino bien, porque veo frenajes muy marcados, en el caso de la curva 1, 2, 3 y 4, son frenajes muy marcados, entonces, bueno, me parece.